¿Cómo se puede tener problemas clínicos? ¿Cómo se puede tener problemas clínicos? Ya aumentaron, se presentan con coágulos o en vez de que me duren tres días, ahora duran seis días. Nosotros a eso se le llama hiperpolimenorreas. La paciente también puede referir que los sangrados se incrementaron a partir de unos meses y puede presentarse también datos de anemia. La paciente presenta una disminución en la coloración de sus tegumentos, de su piel, más palidez. La paciente en muchas ocasiones refiere que se levanta y se marea porque tiene hipotensión ortostática, nosotros así le llamamos, o se cansa mucho al subir las escaleras o hacer algún ejercicio. Puede tener otro problema como puede ser también esterilidad. Los miomas, dependiendo de la localización, así sean a veces muy pequeños, pueden ocluir el cuello o el cerviz uterino. Puede estar ocluyendo las trompas, ya sea, aunque sean subserosos o intramiometriales, pueden estar ocluyendo la entrada a las trompas uterinas y ocluir la entrada de los espermatozoides. En otras ocasiones puede causar también infertilidad, es decir, están los miomas presentes y la paciente no se puede embarazar porque se encuentran en la cavidad. Hay otras situaciones muy delicadas donde los miomas no están ni en el miometrio ni tampoco en la cavidad uterina, sino se encuentran a lo mejor en la pared posterior o en la pared anterior. Y esto lo que ocasiona es que la paciente acuda porque está orinando constantemente por la compresión mecánica sobre los órganos vecinos, en este caso en la vejiga. O en la pared posterior puede también tener una compresión posterior que es en el intestino. A veces llegan a ser tan importantes los miomas que se cae sobre, por compresión y por el peso, se cae sobre el piso pélvico. Y la paciente puede tener también oclusión intestinal y que en estos casos hemos tenido que entrar de urgencia o a veces causar también insuficiencias pélvicas muy severas, insuficiencias vasculares muy severas, lo que ocasiona también dolor menstrual. Entonces, sintomatología puede ser muy diversa. A veces una paciente llega aquí por micosis o infección constante y cuando la estudiamos resulta que son micro sangrados que están constantemente incrementando la humedad de la vagina y esto le favorece el desarrollo de micosis. Entonces, tenemos que revisar muy bien a la paciente, tomar toda su sintomatología y sobre todo no olvidar que la paciente, aunque no haya iniciado su vida sexual, requiere de una consulta médica por lo menos una vez al año, una vez que empecemos a desarrollar nuestros caracteres sexuales secundarios, que empiece con su menstruación la paciente y que tenga como hábito su revisión ginecológica. Gracias.